Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Radio Numancia, 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 Radio Numan mayor, que ya es de digamos la edad límite hasta donde puedes jugar después de los 25 años ya pasas a ser máster, hay muchos que ya a esa edad pues por su sus cuestiones de trabajo a lo mejor de ya de, incluso ya algunos ya pensando en formar alguna vida por ahí ya una relación pues ya no tienen a lo mejor ese tiempo de dedicarse tanto tiempo a lo que es el fútbol americano equipado porque pues eso si requiere bastante tiempo para entrenamiento, el tochito bandera es esa opción, después de los 25 hay muchos como yo que todavía tenemos la cosquillita de andar jugando digo ya no damos el ancho y la verdad es que las piernas y los huesos ya no dan para más pero pues esta modalidad de tochito nos permite seguir activos y más que nada es un trabajo para que tú sigas en activo en cuestión del deporte, que sigas moviéndote, que sigas trabajándote ahí, para que no nada más es pues metido en esa cuestión del trabajo de tu casa o con las preocupaciones que normalmente todos tenemos, el tochito pues no le tienes que requerir tanto tiempo igual y te juntas ahí con la familia tengo fíjate que por ahí un este, un amigo que este, que él participa precisamente en un torneo de mixto pues él tiene a la esposa, a la mamá, a la hija, a los hijos ahí metidos en eso y es un solo equipo es bien vivo tu amigo, eso si te da es muy vivo, no va a tener el problema de que le hablaron, de que llegó este, na 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 na, se lleva a toda la familia y sin ningún problema, si, si, si damos la bienvenida mi querido Isai, a la transmisión en vivo no te vaya Radio Numán si estamos contigo estrenamos el día de hoy la neta del deporte, transmisión en vivo no te vayas, síguenos, haz algún comentario y con mucho gusto al final de la transmisión te harás acreedor un pequeño regalo bueno, pues bienvenido gracias, gracias un saludo a todos los que nos están viendo y aquí estamos hablando del tocho, verdad amigo exactamente, hablando del tocho tochito bandera para niños que proyectos hay en Querétaro mi estimado profe, actualmente yo recuerdo cuando era niño no hace mucho, déjenme les digo sinceramente aún soy un chamaco este, aún soy un chamaquito yo recuerdo un proyecto que sonaba muchísimo aquí en Querétaro los famosísimos vikingos de Querétaro sí un proyecto que se juntaba si mal no recuerdo donde estoy, Plaza del Parque adelantito acaban de hacer un fraccionamiento no recuerdo el nombre ahí había un campo una pues a fin de cuentas un terreno grande un canche de fútbol ahí se juntaban a entrenar ¿qué pasó con los vikingos? ¿se transformó? ¿desapareció? ¿o simplemente se lo llevó la corriente? ¿qué pasó? pues fíjate que han existido un caso específico como dices tú de los vikingos han existido muchos equipos que han surgido y este y han querido vamos este pues ser protagonistas ¿no? este desgraciadamente el fútbol americano equipado volvemos al mismo es un es un deporte pues si no es elitista si es un poquito costoso no si cuesta no si cuesta definitivamente entonces vamos yo creo que no es para todos exactamente a lo mejor todo les gusta mas no todo pueden este fíjate que precisamente hace ratito tú escuchaste en la transmisión por radio estaba comentando que dentro de las adaptaciones del deporte del fútbol americano se encuentra el tochito bandera exacto que baja de nivel es un deporte para todos más relajado menos costoso más relajado no quiero llamarle menos exigente porque también tiene su técnica primeramente su táctica tiene sus propios fundamentos técnicos tiene sus reglamentos está federado el tochito bandera así es nacional e internacional te comentaba hace un ratito que este que ya lo reconoce incluso la nfl ya hay una digamos vamos una cadenita de nfl que está aquí es un es una liga que la respalda la nfl incluso este pues prácticamente esto surgió pues de estados unidos que digamos que es el el deporte número uno allá en estados unidos como no y vende mucho aparte es creo que de los número uno en rating y publicidad a nivel internacional exactamente correcto entonces yo creo que también eso surgió pues como inquietud porque volvemos a lo mismo habrá chicos chicas y en específico las chicas las niñas que no les gusta el golpeo no les gusta que los lastimen pero precisamente por eso surgió esta modalidad para que todos esos que tienen la curiosidad de jugarlo puedan jugarlo puedan hacer deporte y no se no se pues no se queden a la orilla nada más ya sea por lo económico o ya sea por el tipo de deporte que se practica que es el golpeo este deporte pues meramente es muy limpio no hay contactos y como tú lo dices es más económico puesto que no tienes que comprar pues lo que se requiere para el equipamiento todo lo equipado imagínate mi querido Isai recuérdame volvamos un poquito a la historia después de los vikingos de Querétaro que proyecto surgió en Querétaro referente al fútbol americano que creo que el tochito bandera no tiene mucho de haberse formado ¿cuánto sé que se fundó el tochito que es el amigo? pues mira más o menos hablamos de de los años 2000 empezó a surgir pero no era como como muy fuerte no todos teníamos esa disciplina del americano y luego eran golpes incluso no era bien visto era como vamos no era un deporte que los que practicamos o nos gusta el fútbol americano o volteamos exactamente no había golpes no era no era diversión digamos no voy a decir así como estamos en la meta del deporte te aseguro que muchos decían es un deporte para niñas exactamente ciertamente si mira que no juega americano incluso si nos poníamos a jugar como en la calle con los cuates este este tochito bandera que ahora lo ponemos que era muy limpio en ese entonces el jugar sin equipo en la calle con los amigos pues era mínimo así un golpecito un empujoncito tenía que haber algo de acción si si no no podías dejar ahí pasmada tanta adrenalina tenías que sacarla si y decimos con mucho respeto esa expresión que muchos la adoptamos de niños no ay eres una niña no con todo respeto a nuestro a nuestras queridas mamás a todas las mujeres que nos escuchan hay muchas niñas que son equipadas son ruidas iba para allá iba para allá iba para allá amigo de repente utilizamos expresiones como que ahí si pareces niña no hay mujeres que tienen de verdad un punto honor tienen de verdad unas ganas increíbles de superarse en cualquier deporte y en cualquiera de la vida exactamente y el tocho bandera no es la excepción no hay muchas incluso tenemos este selección de aquí de Querétaro que ha compartido nacional y este han tenido muy buenos tú tienes equipo actualmente proyectos yo tengo vamos a recordar vikingos que siguió te acuerdas ah bueno vikingos te comentaba este de repente todas las academias que surgen si no están respaldadas por una institución es muy complicado que te mantengas entonces el ITQ tiene históricamente equipo de fútbol americano si desde entonces tenía entonces este vamos si no te vuelvo a repetir si no estás respaldado si tienes un apoyo este si es muy complicado de repente estar este pues ahí manteniendo una academia como tal este prácticamente pues viven con el apoyo de los papás este siguen trabajando con el apoyo de los papás y pues si te encuentras de repente que hay muchos niños que la verdad que tienen mucho futuro en esa cuestión de ese deporte pero sin embargo no tienen los medios para seguir adelante como no es un deporte digamos 100% digamos de México que hay no sé que le guste a la mayoría como en su caso el soccer que es este pues se juega en cualquier lugar y cualquiera lo conoce este deporte si este hay veces que no hay no hay mucho apoyo en cuestión no sé que de alguna institución nos apoya alguna es un poco más significativa de los par de familia exactamente fíjate que algo que algo que tiene el fútbol americano y el tochito bandera y se los admiro mucho es que regularmente todo el aparato familiar está incluido ya nos platicabas el ejemplo de tu amigo que lleva toda su familia a jugar me ha tocado ver a mi partidos por accidente y lo digo por accidente porque tú digas que yo vaya a ver un partido americano no no soy tan fan de esta disciplina deportiva pero cuando me ha tocado ver por accidente algún partido de fútbol americano aquí en Querétaro y no se me olvida uno de eso hace dos años en el parque Querétaro 2000 estábamos en un curso de verano yo trabajaba ahí junto con mi equipo de colaboradores y nos pidieron nos retiramos de la cancha un poquito antes porque había un partido americano fue tanta mi curiosidad que tuve que quedarme a verlo nombre increíble llegaron si no te miento llegó un camión dos camiones como cuatro camiones es decir el equipo y sus familias yo pensé que iba a ser algún torneo algún cuadrangular algún no sé me imaginé que habían llegado como cuatro equipos no señores llegó nada más el equipo y cuatro camiones nada más así de simple y cuando bajan hombre la mamá con la tuba que con el tambor que con la matraca que todos pintados y de verdad antes de comenzar el partido ya en ese partido había una fiesta total me quedó muy claro mi querida dice ahí que este deporte depende mucho no digo no quiero ir tampoco de una bolsa prominente en cuestión económica pero si de mucha organización porque puede haber papás que tengan la posibilidad de inmediatamente dar lo que se requiere ¿cuánto cuesta un equipo Isaí? así que tú digas entre económico y el medio entre económico y el más caro ¿cuánto costará? hablamos ya de un equipo casco hombreras adentro del casco llevamos unas cosas que se llaman galletas no se comen ¿verdad? no se comen que bueno para si no estaríamos ahí el bucal tachos fundas desprotecciones todo eso estamos hablando que yo creo que un un este costo regular es como posible entre los cuatro y siete mil pesos un eso promedio promedio porque o sea puede verte irte a a lo pro que le llaman ahora a los niños y un solo casco te anda sobre los ocho mil pesos o sea vamos todo eso es en posibilidades ¿no? igual y este pues también a lo mejor el hijo o el papá no tienen tanto a lo mejor es un poquito menos de los cuatro mil ya hay unos de medio de medio osito así voy para allá se organizan los papás es decir ya entre la comunidad porque son una comunidad a fin de cuentas que va y juega se organizan de repente estoy te digo me quedé con ese antecedente bajo una mamá insisto con su matraca y demás los hijos ya estaban poniendo la mesa de una mesita donde pusieron todo su picnic porque terminan y van a comer pero todos 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 no era de que yo te hago la torta para mi hijo quiero pensar que con este nivel de organización hasta para el equipo se han de organizar si alguna familia no tiene la posibilidad de inmediato dar seguramente estoy que alguien puede financiar o hacer alguna rifa alguna actividad para poder todos en su momento llegar al objetivo que es equiparse ¿no? así es fíjate que recordar estos proyectos ya para entrar en tema del TOCH y los proyectos que hay en Querétaro recuerdo también un gran esfuerzo de la UVM cuando comenzó aquí a trabajar los linces de la UVM hace poquito no mucho digo que será 10 años comenzó 9 años y ya comenzó en Querétaro pareciera ser que el fútbol americano se resiste a morir a pesar de lo costoso que es ¿no? porque si es costoso no cualquiera puede tener la acción como bien lo platicabas hace un momentito después de esto lo bajamos al nivel de para todos ¿qué proyectos mi querido Isai hay actualmente en Querétaro de TOCH bandera desde el infantil hasta lo que es el adulto mayor ¿qué me platicaste que por ahí hay la actividad? pues mira ahí existe ligas mencionaba una NFL que ahorita prácticamente ¿dónde está ubicada? NFL tiene digamos varias sucursales digamos aquí ya tienen en cada en cada estado o en cada lugar donde se juega tienen algún representante o algunos representantes que con ellos son con los que pues te diriges conoces te dan información y todo lo que conlleva aquí en Querétaro existe una liga que se llama Flagstars esa liga es una liga netamente local ahora sí que precisamente por los costos que conlleva el fútbol americano como tal pues luego las ligas vamos como hay equipos participando de otros estados pues los viajes los viáticos y todo lo que lleva pues te eleva un poquito el costo como tú me mencionabas hace un rato aquí esa esa liga es netamente local participan niños desde 5 hasta no sé pues ahora sí que no tenemos límite de edad hasta los abuelitos que todavía por ahí quieran participar este caso hay un equipo de San Juan del Río ahí anda participando el papá de los chamacos y los chamacos te estoy diciendo ya de 35 40 años y el papá ya no todavía de repente digo ya no es el mismo pero los chamacos pero todavía anda participando este pues ahí prácticamente nada más ahora sí que te juntas tu equipo de 12 de 12 participantes y pues el costo más o menos auxilia entre los 1500 de inscripción 2000 por ahí eso te da derecho una temporada ¿verdad? y un segundito queridos amigos en el fútbol americano en el fútbol se maneja de una forma la cooperación me he dado cuenta es una inscripción y una mensualidad que vas a pagar una parcialidad en el fútbol americano debe ser una temporada completa ¿verdad? sí regularmente sí es ¿no? así lo manejan aquí lo manejamos vamos este si tú tienes tu equipo y te quieres inscribir como tal sabes que yo entreno como te mencionaba hace un rato con mi primo mi hermano mi mamá mi papá te organizas por ahí en algún parque te pones a entrenar y solamente dices pues yo quiero participar en tal liga pues solamente pagas tu inscripción y ya este tienes derecho a jugar ¿no? este los arbitrajes la verdad son muy económicos no están tan son tan elevados ya si como tú dices ya te te pones más en forma a un entrenamiento como en una academia como en una institución ahí si ya te dicen este bueno tu inscripción es tanto y se maneja por temporadas igual la perdón la comenzamos ahorita en febrero y ya por eso por el marzo perdón por este agosto este ya está la temporada una temporada consta aquí no nada más de que de que juegues y ya sino consta de todos los entrenamientos de todos los uniformes que todos los que ahí te te dan y este y pues los juegos ¿no? aquí normalmente nosotros tenemos seis juegos en cualquier temporada son seis juegos más que ahí antes de iniciar los juegos pues juegas dos este dos partidos de entrenamiento que les llamamos que también ya digamos vienen dentro de todo digo que las dos opciones ya que sea ya sea que te acerques a alguna academia o ya sea que te acerques directamente a la liga formando a tu equipo volvemos a lo a lo que tú mencionabas anteriormente como esto se baja de costo esto realmente pues si requiere una preparación pero también lo puedes hacer tú por tu cuenta ¿no? o sea nada más saber las reglas este empezar a entrenar duro y tú pues meramente coordinarte con alguno de tus de tus equipos y por ahí entrenar en algún deportivo o algún lugar donde te pudieran no quiero entrar mucho en detalle pero después de la pausa que me indiquen en su momento vamos a empezar a hablar de un proyecto muy importante en la escuela pública referente al Tocho perfecto pero si me queda muy claro que Tochito Bandera va a ser en esta ocasión en Querétaro va a ser un boom porque 17 prepas ¿verdad profe? si son 17 van a participar con Tocho Bandera en el municipio de Querétaro exactamente con un costo bajo muy muy bajo muy muy bajo con acceso prácticamente a quien quiera exacto y bueno pues a mi me daría mucho gusto que nos platiques acerca de este programa un poquito más trata que nos vayamos a la pausa y antes de irnos a la pausa mi querido amigo platícame ¿tu mujer juega Tocho? ¿le gusta el Tocho? pues juega mi mujer mi hija mis dos hijos todos jugamos Tocho este les platico ahí rápidamente en mi casa que es su casa anteriormente yo era como el raro ¿no? porque yo me ponía a ver los partidos de fútbol americano y nadie le entendía ¿no? como que mi papá que está viendo ¿no? ahí perdiendo el tiempo posteriormente una vez me dio mucho gusto porque mi hijo el mayor me dice ¿pero tu mujer te conoció Tochero? o sea ¿te conoció ya jugador americano? cuando yo la conocí ya no practicaba solamente ya era el gusto de verlo ya no practicaba ya estaba digamos ojalá no te la creía nunca te había equipado no, no, no ya era como como aparte ¿no? este una ocasión mi hijo me dice este eso estamos hablando que él tenía 10 años me dice papá víjate que ahí este vi que estaban entrenando y quisiera ver si me si me puedo entonces ya mi mujer como lógicamente todas las mamás que no quieren que a sus hijos les pase algo pues ve meramente esto como como mi hijo me lo van a golpear me lo van a maltratar y pues ya ven que todas las mamás así son de que no quieren que les pase nada dije ok yo te apoyo yo te llevo lo llevé su mamá decía que solamente iba a durarle el gusto dos o tres días y ya iba a retirarse por eso de que no le gustan los golpes no resulta que entró él ahora después ya entró mi hija que es menor que él y luego entró mi hijo ¿cuántos llevan practicando? este pues suerte ya tienen dos años ellos los tres jugando lo bueno que se iba a retirar casi luego y yo creo que van para largo entonces ya posteriormente nosotros este pues ya hay adentrados por ahí tomamos la coordinación de un equipo de fútbol americano que es el de zorros de Itacú este ¿dónde entrenan amigo? entrenamos en el pocito en las nuevas instalaciones que por ahí nos ayudó el municipio a rehabilitar que la verdad que quedó muy padre sí quedó padre quedó muy padre pues ahora sí que nos corresponde a nosotros darle ese uso para que dense la vuelta a la unidad deportiva del pocito está muy muy bonita entonces tenemos que ir poco a poquito a conocer estos espacios hoy hablamos del tocho el tochito bandera no nos olviden de repente dense la vuelta a los espacios deportivos para que ustedes sus familias puedan practicarlo sigamos platicando amigo ahí te comentaba este nosotros como de repente este pues ahí las mamás van llevan al niño este a que entrene y todo este pues se quedan allá afuera ¿no? y pues ahora sí como como que no queriendo empiezan a platicar el chisme y todo entonces dijimos pues las mamás de repente están muy inquietas no tienen nada que hacer este meramente por lo que hicimos esto fue porque luego el niño estaba jugando ya en partidos oficiales y la mamá creyéndose ser coach el entrenador ¿por qué no la agarras? ¿por qué no haces esto? corre más rápido o sea creyendo que el niño es un superhéroe ¿no? entonces dijimos pues vamos a ver ahora del otro lado las empezamos a invitar hicimos una convocatoria por ahí juntamos un equipo de mamás empezaron a participar este meramente para que hicieran algo de deporte y se estuvieran ahí este con la distracción entonces ya se dieron cuenta un poquito que pues no era tan fácil dentro de esas mamás estaba mi esposa entonces ahora lo practican los hijos si no nada más lo practican lo entienden porque de repente las mamás van y le echan porras a los hijos pero no entienden el juego como tal se cae porque se cayó y porque se la lleva el otro y porque entonces ya al jugarlo ya al practicarlo pues primeramente le entienden segunda este practican el deporte y en tercera entienden al niño que no es tan fácil este que padres hay que nos practicaste que Tosmila también le entró por este lado exactamente vamos una pequeña pausa queridos amigos no tardamos no se vayan recuerden estamos hablando de Tochito Bandera hoy aquí en la neta del deporte bienvenidos todos seguimos regresamos queridos amigos nuevamente regresando de una pequeña pausa estamos aquí hablando con Isair Rebollo uno de los promotores deportivos aquí en Querétaro del Tochito ya nos platicó un poquito de la historia ahorita en el Inter de la pausa estamos hablando un poquito de aquellos grandes equipos que siempre estaban en Querétaro proviendo el fútbol americano primero así es y después el Toch obviamente Gatos Salvajes lo mencionaste los Cimarrones Cimarrones gigantes de Querétaro los gigantes el ITQ históricamente el Zorros no está el Mamater los Gatos Salvajes los Gatos Salvajes la UVM Campus Querétaro también fútbol americano que otro equipo se me pasa amigo el Tec de Monterrey pues el Tec de Monterrey apenas tiene un poquito que volvió a retomar eso del fútbol americano porque aquí en Querétaro no estaba y mira que los tecnológicos en su mayoría en todo lo que es México la República Mexicana pues prácticamente es algo que ellos traen y que ellos practican que es un deporte y aparte que tienen muy buenos equipos y pues aquí en Querétaro apenas tiene un poco que volvieron a retomar eso porque ya lo habían ya lo habían tenido lo dejaron un poco yo creo como que no tenían mucha mucha audiencia y otra vez lo volvieron a retomar como tú mencionabas los linces del OVM lo tuvieron lo volvieron a quitar lo volvieron a retomar como que de repente no tienen esa solidez esa solidez porque precisamente los los muchachos no no este no nacen con eso no aquí este en México pues si la mayoría es este pambolero y luego el fútbol americano pues si como que no les gusta no les llama la atención este por eso es que ahorita surgió precisamente eso del tocho bandera porque ese lo puedes jugar en cualquier lado en la casa pambolero acción y efecto de jugar fútbol exactamente digo algunos sabrán que es pambolero pambolero y aquí se les llama tochero entonces el tochero pues ese lo puedes jugar incluso en la escuela en los ratos ahí de recreación en la escuela lo acabas de decir antes de irnos a la pausa comercial me enteré alguien me contó que vas a tener quien sabe quien sería amigos resulta que el tochito bandera va a estar metido es una primicia lo vamos a decir el día de hoy aquí en Radio Numancia se va a meter el profesor Isair Rebollo y todo ese equipo de promotores deportivos a las escuelas públicas Isair platicanos en que consiste este programa y bueno platicanos un poquito de la operación que vas a hacer con tu gente de que se trata platicanos amigo mira este pues este proyecto porque realmente ya es un proyecto ya no es así como que algo ya es un programa digamos así por parte del municipio este por azares del destino nosotros llegamos ahí este ahora se vayan a la remuneración al municipio a checar esto lo del deporte del tochito ¿no? claro este queremos meterlo más para que lo conozcan para que vean como se juega como se practica como academia en diferentes lugares ¿no? exactamente nosotros queríamos hacer como digamos una publicidad en general pues ahora sí que como no había el cómo este uno llega a las escuelas y pues hacen el feo porque realmente ni lo conocen la mayoría de la administración directores y todo eso no saben algunos sí lo jugaron algunos otros lo desconocen este ligan siempre el tocho con golpes entonces sí es un poquito complicado darlo a conocer en esta ocasión nos hicieron ya partícipes de un programa de un proyecto que tienen que incluso ya me comentan por ahí algunos profesores de fútbol que ya lo llevaron a cabo el año pasado se tuvieron por ahí una temporada este dentro de los COVAX y creo que les fue bastante bien bueno no creo les fue bastante bien en el municipio COVAX 1 COVAX 1 COVAX 13 COVAX 22 22 el 8 8 este nos falta ¿cuál nos falta? el COVAX 17 el 17 los CCT CCT los Cerrito Colorado Cerrito Colorado el de ella Corregidora Corregidora Menchaca el Conalep el Conalep los CETIS los CETIS que por cierto saludos mi querido amigo Iván Gas que estuvo aquí con dos jovencitos del CETIS 105 la semana pasada CETIS 16 también entonces así es en Santa María este pues por ahí ya hicieron este un proyecto que les funcionó bastante bien tuvieron bastante audiencia ¿en qué consiste eso? en llevar el deporte a la institución en este caso este pues todos los de nivel medio superior ¿no? entonces este pues por ahí ya nos integramos ahorita vamos a meter de lleno lo que es el tocho a todas las escuelas que ya les mencionábamos anteriormente claro este pues esto es un proyecto para que precisamente conozcan y más allá de conocer este los chicos hagan deporte como te comentaba este anteriormente el tocho a diferencia a la mejor de fútbol digo no lo no lo menosprecio cualquier deporte es digno y es bueno siempre oye ni te atrevas que perdemos audiencia no 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 te creas este no se crean amigos el tocho como tal este nosotros este siempre incluimos a las mujeres a los chicos que que por ahí se sienten rechazados porque a lo mejor no son tan buenos en algún deporte queremos darle otra opción para que ellos este a lo mejor si no son buenos en fútbol en básquet o a lo mejor creen ellos que no son buenos o al menos nunca se han perdón dando esa oportunidad de practicar algún deporte pues se dan esa oportunidad de practicarlo es costoso amigo en este programa les va a costar yo creo que si este nada más el arbitraje realmente no vamos a pagar no descripción no hay uniformes no hay credenciales no hay nada aquí nada más es que ellos se decidan y el costo del arbitraje aquí el costo del arbitraje es este como es un programa de apoyo y queremos que todo público a fin de cuentas todos este participen de que no les salga costoso y en este caso a los papás que son los que de repente por ahí apoyan el costo del arbitraje solamente es lo que se va a tener que pagar en este ¿cuántos van a cobrar amigo? 60 pesos por equipo que realmente si a ver pichemos cuentas a ver 60 pesos por equipo exactamente o sea que si el equipo es de 6 por lo mucho de 10 pesitos así que los 10 pesitos de la coca mejor que se los vayan a invertir ahí en el ser deporte que bien dicho que bien dicho tienes razón por ejemplo un equipo de tocho ¿cuánto lo conforman? 12 gentes 10 gentes 12 gentes 12 gentes o sea que de 5 pesillos exactamente en las instalaciones del plantel o fuera del plantel pues mira tenemos el apoyo gracias al municipio que podemos contar con los un gran saludo licenciado Miguel Ángel Álvarez gracias por este apoyo un gran saludo gracias este contamos con todos los deportivos que tenemos cerca de las instalaciones en este caso ya mencionadas algunos planteles ya cuentan con su cancha ya cuentan con su este su lugar para poder este practicar eso realmente el tochito no lo habíamos mencionado pero pues se practica dentro de lo que es una cancha de fútbol rápido de fútbol 7 de una pasta una cancha este de esas que ponen para para este jugar ese tipo de de soccer no se necesita mucho mucho campo incluso se puede jugar hasta en un pequeño ahí lugar donde haya entre tierra y pastito y todo que le hagan el feo nosotros ahí nos podemos adaptar realmente no tenemos así como que como que tenga que ser el super estadio no entonces volvemos al proyecto es meramente social social este no requiere de mucha inversión lo que queremos y lo que se trata de este de este programa es que participen lo mayor cantidad de de chicos que si a lo mejor por ahí no no se identifican con algún otro deporte como básquetbol o fútbol pues que se den la oportunidad del tocho y eso a nosotros nos va a ayudar porque vamos a a dar a conocer pues en muchos este escuelas esto es lo que es el tocho que a lo mejor por ahí ya debe de haber algunas que ya lo participen ya jueguen algunos chicos que ya lo hayan jugado pero a razón de esto déjame interrumpo tantito amigo a razón de esto yo me acuerdo ya sabes en la primaria y me voy a remontar tiempo atrás en la primaria me acuerdo que siempre había el clásico de tercera contra tercero B ajá en fútbol pero siempre y nunca faltaba el que llevaba su baloncito de americano nunca pero que crees eran tres eran cuatro eran cinco no eran muchos pero si era un sector que de repente algunos volteábamos decíamos vamos a lanzar la pelotita para empezar el balón como es el bote el lanzamiento y demás esta mínima población que es en lo general no porque no les guste no lo conocen exactamente realmente la práctica de un deporte no es tanto porque sea bueno o sea malo sino que de una u otra forma hemos detectado al paso del tiempo y se los digo porque de repente me veo envuelto en la dinámica escolar no es porque no les guste el deporte es porque no lo conocen y no lo conocen por varios factores ese dato decíamos de uno el fútbol americano es costoso punto número uno es violento y no en el mal sentido de la palabra sino es decir hay golpes es de contacto técnicamente clasificado es decir de contacto y no voy a poder meterme yo ahí si de repente tuve una fractura a mis ocho años y le digo mamá quiero jugar estás loco hijito de mi vida aparte que te quiere decir a matar tú solo es costoso no sácate entonces hay varias circunstancias el deporte actualmente tiene esta característica que no se conoce y no es porque sea malo sino porque no hay la difusión correspondiente es correcto empezamos una nueva etapa por la que tú me dices ahí el tocho en Querétaro se mete a los planteles educativos públicos de prepa que sigue después de este proyecto en las preparatorias tú crees que puede funcionar que de todo este universo de jóvenes que van a practicar el tochito bandera en las escuelas públicas podamos generar un producto es decir una pequeña liga estudiantil con este mismo corte es decir de tipo social económico entiendo esta parte estamos en un programa que se llama la neta del deporte y la neta del deporte nos dice que tenemos que ganar todos tiene que ganar el alumno o el joven tiene que ganar la sociedad y tiene que ganar por supuesto que también el instructor una liga es ahí supongamos que pudiéramos generar una pequeña liga como un producto de este programa más o menos cuánto se le harían pensando a futuro cuánto se le haría un costo promedio tanto de una inscripción de una mensualidad o algo así tú te imaginas puede dar un panorama para más o menos tener prevista esta parte pues mira si ya queremos ingresar a una liga como las que ya están ahorita ¿haben que hacer la verdad? ¿o ya hay alguna? ya hay alguna ya hay alguna liga ya hay alguna que se encarga el detalle aquí que como como te menciono no estaban las condiciones como para nosotros llegar y decir este quiero hacer esto si si bien es cierto en las escuelas particulares ya algunas ya practican como deporte este de la institución ya practican el fútbol americano el tocho este no quiero mencionar ahorita escuelas pero ya hay bastantes claro que ellas ya ya tienen este estructores ya tienen pues toda la infraestructura que requiere de todo esto y ellos lógicamente pues ya buscan alguna una liga de renombre donde tengan participación donde esté competitiva donde puedan ellos ellos practicar este eso que están dentro de las escuelas aquí como volvemos a lo mismo es meramente social yo creo que si se podría hacer algo después de todo esto porque pues lo lo principal ahorita es que lo conozcan y que y que ellos lo practiquen ok porque aquí lo que queremos es más que nada es que los chicos en lugar de de desviarse por el camino incorrecto comiencen a practicar el deporte y si su deporte favorito no está dentro de lo que ahorita le estamos promoviendo pues que tengan más opciones que tengan más opciones que deporte sigue este programa mi querida ya me comentaste hace rato fútbol fútbol básquetbol voleibol y tocho tocho bueno son cuatro deportes que son yo creo que los más genéricos los más conocidos digámoslo así los más conocidos esa contraturno verdad si mira ahorita lo que queremos hacer es que precisamente como este programa queremos que pues que sea lo mejor para los chicos que no le quite clases que no les quitemos tiempo que los directores este más allá de de ponerle este peros o porque el chico se me va a salir de la escuela para lo que queremos es que precisamente les demos las facilidades ok esto que quiere decir que el chico que estudia en la mañana terminando su escuela terminando su estudios terminando su horario sus obligaciones a fin de cuentas pueda pueda este trasladarse irse al deportivo más cercano y pueda jugar ese deporte que a él le gusta con eso estamos haciendo que que ese chico que en lugar de terminar se vaya con los amigos no sabemos a qué ojalá y no pensemos mal o que ese chico en lugar de que terminando se vaya a casa y se acueste y no haga nada o esté viendo televisión pues practique algún deporte se dé el tiempo igualmente los chicos de la tarde que van a entrar a la escuela que su horario comienza a la 1 o 2 de la tarde que pasa pues lo hacemos que se levante un poquito más temprano que se apure a terminar su tarea sus obligaciones y que se vaya a practicar un poquito de deporte tratamos de importante eso de que todo esto este se lo vayamos metiendo de tal manera que se les haga un hábito y que precisamente a esa edad mira profe nos están dando corazoncitos gracias quien por ahí nos saludó vamos a ver quien se unió a esa conversación vamos a mandarle saludos por ahí quien se unió va a ser mi esposa yo creo que mi fan número 1 profe que importante acabas de mencionar algo de verdad me late mucho lo que dijiste en el cambio de turno todo pasa exactamente todo pasa verdad de repente la chica rompió con el chico y los dos agarran un mar de lágrimas se deprimen y van y toman una mala decisión exactamente se van a una tiendita de esquina y luego a la casa del que no no están sus papás porque trabajan y demás para evitar todo esto que importante es profe hoy en día no voy a hacer mención de un seso lamentable que iba hace poco en nuestro país con estudiantes a fin de cuentas pero sin embargo si es muy importante recalcar queridos amigos tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo por nuestra juventud no podemos ser nada más partícipes de ojos no podemos ser partícipes de opinión tenemos que hacer algo estar contentos y siempre conscientes de que la base y lo más importante de nuestra sociedad son estos jóvenes muchos jóvenes de preparatoria ya están listos para ser ciudadanos productivos es decir seamos conscientes que de la prepa ya pueden brincar a ser gente productiva otros de la prepa van a seguir estudiando pero es decir la prepa para muchos es el último eslabón de su educación y para otros no hay que seguir algo tenemos que hacer y en Querétaro está haciendo que bueno que nos platicas este programa profe alguien tiene que meter las manos y que bueno que es el deporte porque hemos hablado del deporte históricamente como docentes de educación física las bondades del deporte que es bueno para esto que es bueno para aquello pero en la práctica es decir hemos dicho muchas veces lo mismo y hemos visto muchas muy pocas veces mucho movimiento hoy me da muchísimo gusto profe que es este tipo de programas que se mueven en conjunto bien profe ahondando un poquito también en tu tema referente a este a este deporte las universidades están becando becando a gente que juega el tocho o solamente equipado profe yo sé de universidades que tienen bolsas importantes de beca es correcto aquí en Querétaro es correcto no voy a echar este por ahí a lo mejor este no voy a hablar de más pero si conozco de menos tres universidades que ofertan más del 60% en cuestiones deportivas pero si hay becas para el tocho aquí en Querétaro mira este yo por ahí te puedo dar este ejemplos de universidades pero vamos no queremos ahí que al rato tengan este pues ahí demanda no este lo que si te puedo decir es que yo yo este tengo por ahí eh algunas propuestas de unas universidades que incluso a mí me han este ofrecido este que por medio del deporte por medio de practicar el tocho de practicar este el fútbol americano ellos puedan pagarse su universidad y de alguna manera sacarle provecho a esas dos opciones una ser buen estudiante y dos pues ser un buen deportista ¿no? que finalmente si los papás este por las condiciones que ahorita vivimos por las condiciones que ahorita tenemos que estar trabajando que no es así algo que digamos que es nuestra de nuestras posibilidades pues el chico se divierta practique deporte y gracias a ese deporte que le va a gustar que le gusta o que ya lo practica pues él pueda seguir este estudiando ¿no? que no se llegue a ese a ese límite de decir pues hasta aquí pudieron los papás y de aquí para adelante pues ya me voy a tener que pues trabajar a lo mejor muchos se ven ahí este frustrados porque no terminan algunos si terminan algunos no terminan de buena manera pero de alguna manera si si hay este becas de hecho pues una de las cosas que es este deporte es precisamente lo que tratamos es de llegar de todo ese de todo ese mundo de estudiantes que tenemos en las en los este en los bachilleres en los CCT en CONALEV queremos que nosotros lleguemos hagamos ese proyecto dentro de la escuela ahora otra cosa muy importante déjame decirte normalmente no es lo mismo llegar y ponerte un cartelito un cartelón una invitación ahí en la entrada no es lo mismo ponerte un papelito invitándote a que practiques a que juegues a que participes en una liga a que nosotros lleguemos nos metemos a la escuela con todo el equipo de promotores y este y le llevemos casi casi de viva voz de viva de mano la información lo invitemos le digamos oye vente haz tu equipo vamos y estemos dentro del colegio y estemos de alguna manera promoviendo el deporte y dando testimonio real que hay gente que lo practicó lo practica y es parte fundamental de un desarrollo de este deporte es correcto si eso es lo más importante que ahorita si gracias a este programa y gracias a licenciado Miguel Ángel se nos abrieron las puertas de esas escuelas like licenciado Miguel Ángel para para poder precisamente eso llegar introducirnos tenemos las facilidades las condiciones para decir ok que me pregunte el papá y donde van a jugar ah bueno en este deportivo y este y a que horas en el horario de la escuela no 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 es correcto en contraturno para no saliendo o antes de entrar verdad exactamente es correcto para no perjudicar este precisamente ese desarrollo estudiantil que tenemos lo que queremos es ser parte de toda esa población pero para que practique deporte sin perjudicar las escuelas sin perjudicar este al muchacho y precisamente sin que pongan digamos sabe que este profe me voy a tener que ir temprano porque tengo que ir este al partido no nada nada de eso no hay no hay nada de que necesito un costificante porque me tocó jugar tocho no nada de eso oye hay alumnos así que ponen jajaja ay 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 y tengo alumnos en prepa si de repente alguno me está viendo me tiene que conocer esta pregunta hay alumnos así que pueden de pretexto un partido de fútbol para no ir a la escuela a ver si es cierto que bárbaros si si los hay este fíjate que nosotros este todo precisamente la formación de fútbol americano es esto este tenemos que estar bien en tres en tres cosas no y eso se lo hacemos ver desde un principio a los chicos la primera situación es su responsabilidad en la escuela no no puedes este querer o llegar a ser o querer pretender ser una estrella de tu deporte cuando en la escuela estás mal claro eso es algo mal es algo incorrecto es algo que no debes estar haciendo nosotros si le pedimos sabes que primero necesito que tu escuela que tu responsabilidad estés bien la segunda cuestión es tienes que estar bien en tu casa no podemos estar bien en el deporte en la escuela en la estudia cuando tu mamá no le pones atención no la obedeces aquí aquí no me importa si tienes ya 15 20 18 años que dices ya soy independiente no les respeto y la ayuda a sus padres eso es eso es lo básico y la otra tercera que es tienes que tener responsabilidad tú como en tu casa como en tu escuela como en el deporte entonces es una disciplina que nosotros siempre hemos llevado de la mano con todo y fíjate que nos ha funcionado es tanto el gusto que tienen por el tocho por el fútbol americano que que ha llegado a la mamá como dicen si no vas bien en la escuela no te llevo a entrenar si no vas bien si no haces bien tu tarea no te llevo a entrenar entonces muchas mamás no han dicho eso verdad incluye a ti madrecita los chicos gracias que 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 gracias a eso este pues han levantado en la escuela han sido mejores estudiantes y lo bien tú lo decías este este esto es va de la mano con las universidades de alguna manera hay universidades que te becan hay universidades que que gracias a que eres un buen deportista un buen chico un buen estudiante te dicen te ofrezco la beca pero sigue practicando el deporte aquí no entonces pues es una por cuestión de representatividad exactamente a la universidad también le conviene le conviene por representatividad porque eres un buen chico porque eres un buen deportista pero finalmente vamos ahí el beneficio es para quien pues para el chico que está practicando el deporte no porque yo sé yo gracias a mi deporte gracias a a que yo estoy este jugando fútbol gracias a que estoy practicando lo que me gusta puedo salir adelante con mi escuela y cuantos cuantos testimonios de vida no te puedo decir digo aquí en Querétaro en la ciudad de México en la universidad de México o sea muchos testimonios de vida que aún todavía se siguen practicando la universidad el tecnológico apoya a los chicos para que ellos sigan practicando el deporte y a su vez sigan estudiando fíjate que yo soy fiel testigo de varias personas que han estudiado becadas una carrera licenciatura y maestría conozco en voleibol una Natalia Natalia te mando un gran saludo ella actualmente es catedrática en la UAC Palma Salazar ya me fue tu apellido discúlpame Nati por ahí tengo también dos amigas más que fueron no recuerdo sus nombres futbolistas en la UBM y ya con maestría y todo fue gracias al deporte ¿saben qué tema se me está ahorita y no digo por no digo porque se nos esté ocurriendo pero me encantaría invitar aquí a esta mesa lanzo un reto el día de hoy a Pablo Martínez de la UBM Campus Querétaro lanzo el reto al arquitecto Hugo Lguín de la Universidad de Londres que nos vengan a platicar estos coordinadores si hay una bolsa de becas importantes que podamos ofertar a nuestro municipio a nuestra gente en cuestión deportiva para que sigan estos proyectos de vida así que este pues qué padre que acabo de tocar este amigo porque sería muy bueno saber ¿no? qué universidades están ofertando y en qué deporte porque son proyectos de vida fíjate que hay jugadores exjugadores profesionales en segunda división tercera división de fútbol que después de haber ya dado haberse dado cuenta que no tienen el talento para llegar más allá de una tercera una primera a una reserva profesional se van se van del club profesional y regresan a universidades y la universidad le dice te recibo con el 80 con el 70 de beca para el juez conmigo continúan un proyecto de manera diferente y qué importante es porque no truncan su vida profesional es correcto sí digo aquí qué bueno que los que tomaron esa decisión de regresar a la universidad y la universidad los apoya que sigan con su con su con su vida estudiantil ¿no? porque como bien dices yo creo que es muy poco el porcentaje que logra llegar a ese sueño que es jugar en los buenos equipos en los grandes equipos jugar profesionalmente vivir de eso porque finalmente es una carrera desde luego llegan a a este a trabajar en eso es su trabajo es su sueño es algo hecho realidad pero sí hay muy muy un gran porcentaje que no lo no lo logra y qué bueno que las universidades estén ahí ¿no? para para de alguna manera darles ese apoyo que sigan practicando que sigan sobre el deporte sobre lo que les gusta pero llevándolo a la par con lo que es este el estudio ¿no? porque finalmente digo no toda la vida vamos a hacer este buenos en el deporte llegaremos algún día en que ya no practiquemos que ya no podamos jugar qué bueno que ya en ese entonces ya terminaste el estudio ya eres ya terminaste la maestría ya puedes este de alguna manera salir y ver tus opciones fue el producto de tu esfuerzo de toda la vida de haber sido deportista en algún momento es correcto mi querido ahí estamos a punto de despedirnos se me fue el tiempo rapidísimo platicando contigo tienes mucho que platicarnos que te vaya muy bien en este proyecto de escuelas públicas que te vaya bien en tu proyecto personal saludos a tu esposa que también es tochera también es parte de este mundo deportivo saludos a todos amigos que nos están escuchando el día de hoy muchísimas gracias hoy estrenamos la primera transmisión aquí en la neta del deporte hijo mío felicidades hoy es tu cumpleaños cumple dos años Dios te bendiga hoy y siempre muchísimas gracias por existir amigos todos que tengan una excelente tarde nos despedimos el día de hoy de la neta del deporte muchísimas gracias no se te olvide seguirnos www.radionumancia.com nuestra página de facebook déjanos un comentario o si quieres que vayamos a un evento deportivo solamente avísanos que tengas una excelente semana arrancamos la semana bonita hasta luego pues ya terminamos y seguimos acá en vivo amigos muchas gracias hoy estrenamos transmisión en vivo nos vemos hasta luego que seriedad la tuya amigo vámonos ya nos van a regañar gracias por ver el video gracias por ver el video